Venite venezolano a la tierra del futuro, salvo con toda confianza, venite a Paraguay, que vienes por carretera, por aire, tierra o por mar, de los paisajes más lindos, sé que vas a disfrutar. Venite venezolano a la tierra del futuro, salvo con toda confianza, venite a Paraguay, que vienes por carretera, por aire, tierra o por mar, de los paisajes más lindos, sé que vas a disfrutar. Es Paraguay, tierra de futuro, tierra de belleza, para cautivar. De sus lindas mujeres te vas a enamorar, de sus lindas playas, como no hay otra igual. Es Paraguay, tierra de futuro, llena de belleza, para cautivar. De sus lindas mujeres te vas a enamorar, de sus lindas playas, como no hay otra igual. Es Paraguay, tierra de belleza natural. Un gran cerro, el de Santana, también tiene un medaná. Después de verme el paisaje, también te podrás bañar, en esa preciosa playa que tiene Paraguay. Es Paraguay, tierra de futuro, llena de belleza, para cautivar. De sus lindas mujeres te vas a enamorar, de sus lindas playas, como no hay otra igual. Es Paraguay, tierra de futuro, llena de belleza, para cautivar. De sus lindas mujeres te vas a enamorar, de sus lindas playas, como no hay otra igual. De sus lindas mujeres te vas a enamorar, de sus lindas playas, como no hay otra igual. Es Paraguay, tierra de futuro, llena de belleza, para cautivar. De sus lindas mujeres te vas a enamorar, de sus lindas playas, como no hay otra igual. Es Paraguay, tierra de futuro, llena de belleza, para cautivar. De sus lindas mujeres te vas a enamorar, de sus lindas playas, como no hay otra igual.